El día de hoy vamos a platicar de 5G contra Wi-Fi 6, que no voy a dar la solución de hacia dónde va, pero sí les voy a dejar con varias dudas y preguntas que tendremos que resolver como sociedad de cómo vamos a resolver esto en los próximos años. Entonces, ¿cuál es la agenda que voy a tratar en esta hora? Voy a hacer una muy breve historia de las comunicaciones inalámbricas, cómo se han desarrollado. Después hablaremos sobre conceptos básicos de comunicación y esto es importante para entender todo lo que está desarrollando 5G Wi-Fi 6 y cómo se va a implementar en nuestras vidas. Al final voy a hablar sobre algo importante, ¿qué no nos gusta de 5G Wi-Fi 6? Y finalmente, como mencioné hace un momento, dejamos tiempo para preguntas. Entonces, en las comunicaciones vamos a decir que empiezan en su fase pionera. antes de la Segunda Guerra Mundial, entre 1921 y 1946, en donde se hacen grandes desarrollos para lo que es AM, FM. Hoy día lo tenemos operando, pero ya prácticamente se están convirtiendo a formatos digitales. Terminando la Segunda Guerra Mundial, empieza el desarrollo de la comunicación Trunking. Son estos radios que se utilizan mucho en policía hoy día para las comunicaciones. Y prácticamente, terminando lo que es la Segunda Guerra Mundial, se empieza el desarrollo de tecnologías de comunicaciones móviles, tanto para el ejército como para civiles. Entonces, de 1947 a la fecha se han venido a desarrollar una serie de tecnologías que se conocen como 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Vamos a platicar un poquito sobre estas tecnologías. La 1G fue la primera red celular que lo que me ofrecía era una comunicación de voz. La 1G lo que resolvió en su momento es que tuviera comunicación inalámbrica, móvil, personal, con voz. Entonces, de ahí empiezan a surgir las siguientes tecnologías. La tecnología 2G lo que hizo fue, además de tener voz, me permitía enviar mensajes de texto que hoy día lo conocemos como el servicio de SMS. SMS es una tecnología que puso 2G en la mesa. Posteriormente sale la tecnología de 3G que añade y pone en la mesa la opción de poner datos en las telecomunicaciones celulares. Y esos datos con una velocidad de hasta 100 kilobits por segundo. La idea era poder transmitir algunas fotos, algunos mensajes más avanzados. Y de hecho, hoy por hoy todavía lo pueden ver en algunos de sus celulares con la palabra Edge. Edge, estamos hablando de comunicación de datos sobre tecnología 3G. Ya hace unos años, y es algo que estamos usando hoy día, está la tecnología 4G. La tecnología 4G lo que trae, si pone en la mesa, son datos y voz. Pero aquí pueden observar en la imagen que la voz está en color gris. 4G es una combinación de 3G con datos, en donde lo que está ofreciendo 4G son comunicaciones a velocidades mayores de 10 megabits por segundo. Pero lo que es la parte de voz, estrictamente hablando, no ocurre sobre tecnología 4G. Está corriendo sobre tecnología 3G. De tal suerte que cuando ustedes hacen una llamada en su teléfono, aunque tengan 4G ahí mostrado, realmente lo están haciendo sobre tecnología 3G. Porque 3G es el que tiene la tecnología para hacer los canales de voz, tal y como la conocemos hoy día cuando hablamos por un celular. Y 4G lo que hace es darme datos hasta 10 megabits para redes sociales, Whatsapp, todo lo que hoy día estamos usando. Y finalmente llega la famosa red 5G que vamos a platicar a lo largo de esta hora, que lo único que ofrece son datos. Y aquí quiero de alguna forma comentar qué es lo que está sucediendo con la transmisión de la voz. Si ustedes tienen por ahí hijos, y sobre todo hijos pequeños, y que tienen acceso a un teléfono celular, generalmente utilizan mucho el Whatsapp para comunicarse entre ellos. Y en vez de, cuando hay que hacer una llamada, en vez de utilizar el teléfono normal como nosotros lo conocemos, utilizan el iconito que está en la parte superior derecha del telefonito y marcan por ahí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo cuando marcan a través de Whatsapp? Están haciendo una llamada de voz, pero esa voz la está convirtiendo en Whatsapp a datos y la manda como un stream de datos. Y no están usando el servicio de voz de 3G que trae el teléfono. ¿Qué es lo que va a suceder con 5G? Que la voz, estrictamente hablando, no va a ser como que un servicio independiente de lo que es el teléfono, sino va a estar digitalizado y va a ser interpretado como un dato más dentro de la red 5G. ¿Qué otra cosa ofrece la red 5G? Ofrece la posibilidad de tener enlaces de hasta 10 gigabits por segundo. Estamos hablando de un incremento significativo en la velocidad en cuanto a 4G y 5G. Vamos a platicar un poquito más de todo esto. Ahora, aquí del lado, del lado a la cual algunos ya se están riendo por la imagen del lado derecho, pero vamos a platicar por la del lado izquierdo. Aquí estamos viendo una gráfica de las penetraciones que ha tenido esta tecnología. Por ejemplo, la parte de televisión tomó prácticamente 20 años en tener una cobertura mayor al 80% de penetración. Por ejemplo, la parte de esta gráfica de Estados Unidos, en Estados Unidos ya tiene el 80%, pero le tomó más de 40 años lograr ese 80%. Y en el lado derecho vienen, por ejemplo, ejemplos de cuánto tomó a esa tecnología tener 50 millones de usuarios y acaban de detectar quién tuvo solamente 19 días. Con esto quiero decir que las tecnologías hoy día y estas tecnologías de telecomunicaciones se van a adaptar más rápidamente a nuestra vida en la medida que lo hacemos. Y hoy por hoy la tendencia es que los tiempos de aceptación, si es algo que es útil y le gusta a la gente, están en unos cuantos años, se logra una gran cobertura. Y esto va a ser importante que lo recordemos para el final de la presentación. Entonces, vamos a hablar ahorita de sistemas inalámbricos. Hoy por hoy conocemos el Wi-Fi, que lo utilizamos en nuestras computadoras, tablets, teléfonos. Y el 5G, que es algo que aquí traigo una imagen que probablemente todos hayan visto en muchos anuncios en donde va a poder controlar refrigeradores, autos, lavadoras, etcétera, etcétera. El famoso internet de las cosas. Pero vamos a ver qué tanto puede ser eso cierto. Entonces, antes de meterme de lleno a las tecnologías de 5G, quisiera poner un plano común de conocimiento sobre principios básicos de la parte de telecomunicaciones y en concreto sobre ondas eléctricas y magnéticas, electromagnéticas. Entonces, primero, ¿qué es una onda? Entonces, una onda es una perturbación que se propaga desde un punto. Entonces, el ejemplo que estamos poniendo aquí, ustedes arrojan una roca a un estanque y se generan esas ondas. Esa es una onda, una onda de mar, de sonido, de radio, y es como se está propagando a lo largo de un medio la señal. Ahora, esta onda, en este caso, se representa como una señal ondulante que también tiene alguna serie de parámetros y que va a ser importante que recordemos estas cuatro frases porque las vamos a estar repitiendo y van a hacer sentido sobre lo que va a implicar el desarrollo de 5G. Entonces, tenemos la parte de amplitud, es qué tanta energía tiene esa señal. Tenemos la longitud de onda, que es la distancia entre dos picos, entre dos crestas. Tenemos el periodo, que es el tiempo requerido para completar un ciclo. Tenemos la frecuencia, que es el número de ciclos que va a ocurrir en una unidad que usualmente es el segundo. Y la famosa velocidad de propagación, que para aquellos que estuvimos en área 1 o en física, si todavía se acuerdan de su época de secundaria, la velocidad de la luz es un 300.000 kilómetros por segundo. Estamos hablando que estas ondas electromagnéticas se van a transmitir a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Les recuerdo que por ahí, en la parte baja, tienen la opción de poner preguntas para los panelistas, me las van a hacer pasar y al final vamos contestando cualquier duda que puedan tener al respecto. Esta presentación que estamos haciendo se está grabando y también se le puede hacer llegar si es de su interés. Entonces, tenemos estos elementos. Longitud de onda, que se le conoce como lambda, el periodo, la frecuencia y la propagación. Ahora vamos a entrar un poquito más de lleno a la parte de esta transmisión inalámbrica. La transmisión inalámbrica ocurre por medio de ondas electromagnéticas. Estamos hablando que una onda electromagnética es una combinación de un campo eléctrico con un campo magnético. Y vamos a entender este campo eléctrico, esta señal ondulada que va de un punto A a un punto B y perpendicular a esa señal ondulada siempre va a haber un campo magnético que también va siguiendo. Entonces, aquí podemos ver en la línea azul el campo eléctrico y perpendicular al campo eléctrico tenemos el campo magnético. Una de estas propiedades que tienen estas ondas electromagnéticas es que no requieren de un medio o un material para poder propagarse. Por ejemplo, en el caso del sonido sí necesito tener átomos, materia para poder propagarse como puede ser el aire, por ahí se propaga el sonido. En el caso del campo de las ondas electromagnéticas no necesito tener ese medio, o sea, puede estar totalmente en vacío y se propaga. Entonces, aquí están las palabras y bueno, no quiero dejar de reconocer a grandes investigadores que hicieron esto que fue Faraday, Ampere, Maxwell, Gauss, Coulomb, que todo esto, esta teoría electromagnética se desarrolló entre 1770 y 1850 y hoy por hoy estamos teniendo una explosión del uso y del entendimiento de esas matemáticas y de esa física para desarrollar lo que es 5G. También quiero comentar que el ICREA tiene en su recomendación 460, en el artículo 460 habla sobre campos eléctricos y campos magnéticos que se deben proteger del centro de datos, entonces también los invito a revisar que esto también está considerado dentro de las recomendaciones que hace ICREA al respecto, ¿no? Bueno, ya tenemos un concepto de Lambda que es el la longitud de onda, ya tenemos la parte de frecuencia, ya platicamos un poquito de ondas electromagnéticas y vamos a platicar sobre el espectro radioeléctrico, ¿no? Entonces, en el espectro radioeléctrico tengo desde 0 Hz hasta, en este caso, 30 Hz y donde nos vamos a situar hoy día como usuarios, estamos en el rango de 3 kHz a 300 GHz tenemos prácticamente todas las comunicaciones inalámbricas que de alguna forma estamos utilizando, tenemos la televisión, el radio, los teléfonos celulares, la microondas, los satélites, en baja frecuencia, en el orden de 60 Hz para el caso muy concreto de México, pues tenemos la transmisión de energía eléctrica que recibimos en cada uno de los contactos de nuestras casas y oficinas, ¿no? Por arriba de los 300 GHz tenemos lo que es la luz visible, la que en este momento estamos viendo y que nos permite ver esta presentación y por arriba de la luz visible pues está la ultravioleta, después vienen los rayos X y ya fuentes radioactivas más importantes. ¿Qué tiene que ver aquí toda esta parte de la frecuencia? Algo que es importante y que tenemos que empezar a recordar es que conforme la frecuencia es muchísimo más alta esa señal tiene más energía. Es por eso que cuando vamos a hacer una radiografía pues nos ponen en un lugar solitos, se va el radiólogo a otro extremo con su chaleco de plomo, avienta la señal por unos cuantos milisegundos y me toma mi rayo X. Esas señales son señales dañinas y se conoce que esas señales ionizan. ¿Y qué quiere decir ionizar? Dionizar quiere decir que le quita o le agrega, le pone o le agrega electrones a una molécula. O sea, la está cargando eléctricamente con electrones o le está quitando electrones. Entonces, se lo carga positiva o negativamente. Bueno, estas señales de rayos X o fuentes radioactivas lo que hacen es que al momento de chocar con la materia generan esa ionización y por eso no es bueno estar en esos ambientes. Afortunadamente, pues la capa de ozono que bueno, ya no tan afortunadamente estamos teniendo problemas con lo que es la capa de ozono está siendo destruida y bueno, afecta y quita la protección que tenemos sobre esas funciones. En el caso de las señales de baja frecuencia, en este caso de 3 a 300 kHz, no ionizan directamente la materia, traen energía, no tanta energía como los rayos X o las fuentes radioactivas, pero traen energía. Estrictamente estas fuentes de 3 a 300 kHz hace 2 millones de años pues no existían porque no existían teléfonos, hace mil años no existían, hace 500 años no existían, hace 100 años no existían, hace 50 años empezaron a existir y en los últimos años han venido creciendo de manera exponencial el uso de las redes inalámbricas para transmitir. Y entonces la pregunta que vamos a empezarnos a hacer y que vamos a comentar realmente hasta el final es, oye, ya tengo muchas señales en el espectro, técnicamente una es no ionizante, pero la suma de todas estas sigue siendo no ionizante o si sigue siendo ionizante. Esa es una pregunta que les voy a dejar para el final y lo vamos a comentar. Comento esto porque todo eso viene relacionado con 5G y Wi-Fi 6, ya no es solamente poner una antenita y transmitir, ya no es solamente poner un access point y todo mundo feliz. y ya empiezan a haber otros aspectos importantes que pueden afectar la vida de cada uno de nosotros. Bueno, entrando en materia, ¿qué es 5G? Entonces, 5G es una nueva forma de comunicación inalámbrica y surge por la necesidad de resolver tres problemas. El primero es la velocidad de transmisión. Hoy por hoy, con nuevas aplicaciones de los teléfonos celulares, con la nube, con los servicios en el cloud, con el IASS, con todas esas palabras raras que existen de servicios ya híbridos, etcétera, etcétera, se requiere muchísimo mayor transmisión y mayor transmisión móvil que no dependa de un cable. Entonces, el 5G está prometiendo el poder tener comunicaciones hasta 10 gigabits de manera inalámbrica. El siguiente problema viene con la densidad de usuarios. Hoy por hoy, y lo han detectado, si ustedes van a un concierto a, no sé, al Foro Sol o no sé dónde estén ahorita llamando, pero van a un concierto donde hay cientos o miles de personas, generalmente no pueden hacer una llamada, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología 4G, que sería la más moderna que tenemos en este momento, no permite tanta densidad de usuarios en muy poca área. Entonces, si eso lo tenemos ahorita problemas con telefonía celular, ¿qué pasará cuando le meto el IoT en donde voy a tener comunicación con mi reloj, con mis zapatos inclusive, y estando en oficinas con el laptop, con el mouse, con una serie de elementos donde la densidad de usuarios va a crecer de manera muy, muy importante. Necesitamos tener una tecnología que permita tener miles de dispositivos conectados a esa red inalámbrica. Entonces, 5G debe resolver esa parte, ¿no? Y por otro lado viene la parte de latencia, ¿no? De hecho, probablemente si han escuchado algo de 5G, hablan de, tienen mucha velocidad y también intensidad y por otro la parte de latencia. Y hablan de latencias garantizadas menores a 10 milisegundos. Bueno, ¿eso qué implica de 10 milisegundos? La verdad es que traté de de traducirlo a una forma sencilla y como lo llego a entender yo es, si yo voy en un auto a 100 kilómetros por hora y tomo muestras de la posición del auto cada 10 milisegundos, estoy tomando muestras del auto cada 27 centímetros. O sea, cada 27 centímetros sé la posición del auto. Hoy por hoy, algunos fabricantes están garantizando latencias inclusive de un milisegundo, lo cual quiere decir que puedo saber dónde está el auto cada 2.7 centímetros. Creo que con esa latencia pues fácilmente podemos conducir el auto de manera remota, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, hoy día con redes como la 4G en donde una latencia puede andar entre 50 y 100 milisegundos en el promedio? 100 milisegundos quiere decir que son 2.7 metros. Sabría dónde está el auto cada 2.7 metros y pensando en una ciudad estamos hablando de que probablemente voy a tener accidentes y no voy a poder controlar adecuadamente el auto. Entonces, la latencia es una parte importante. Otra parte importante que tiene la latencia es el hecho de que como ustedes saben, por ejemplo, en el caso de la televisión, la televisión analógica antes transmitía 30 frames por segundo o 30 imágenes por segundo y el hecho de que la vista no es instantánea hace ver que esas 30 frames por segundo se ven como si fuera una imagen continua. Con 10 milisegundos yo puedo transmitir información digital discreta sin embargo para los sentidos del ser humano se va a ver como si fuera una señal continua. Entonces, 10 milisegundos permite a un usuario que está en realidad virtual poder disfrutar toda la sensación virtual sin sentir de que hay un desfase entre lo que está viendo y lo que está sintiendo. Es por eso que 5G lo asocian mucho a lo que es la parte de realidad virtual. Ahora, eso es 5G. ¿Cómo se está resolviendo 5G? Para resolver 5G prácticamente se está reinventando y la palabra sí es reinventando toda la forma de hacer las telecomunicaciones. 5G es un quiebre completo de cómo se transmite la información de 4G para atrás con respecto a 5G. 5G implica nuevas formas de transmitir información a través de estas ondas electromagnéticas, implica también muchísimo más procesamiento de señal y también implica también inteligencia artificial porque van a entender que esto ya no es tan obvio y tan sencillo como pudieran ser las tecnologías anteriores. Implica un gran procesamiento de datos. Entonces, para resolver esto se tienen que desarrollar, se están desarrollando 6 tecnologías. Una que es la parte de ondas milimétricas, otra, antenas inteligentes, Massive MIMO, conformación de aces de onda, NOMA y MECA, o Mobile Edge Computing. En las próximas slides trataré de explicar qué es lo que significa cada una de ellas. De nuevo, repito, por ahí está la opción de poner preguntas, dudas, comentarios sobre lo que estoy comentando. Cosa importante, mis fuentes para todo esto, una de ellas es Interplay Spectrum. Hay un video que aquí estoy poniendo la liga, le pueden tomar en este momento una foto de su pantalla, ahí está la liga, viene de alguna forma un video bastante explicativo de lo que es la parte de 5G. y vamos a hablar ahorita de ondas milimétricas. Bueno, ¿qué está pasando hoy día en las telecomunicaciones? Prácticamente la comunicación a nivel de celular y de inalámbrica está ocurriendo en un ancho de banda o en un segmento del espectro radioeléctrico entre 3 y 6 GHz. Pero lo que está sucediendo es que está ya prácticamente saturado. Tenemos Wi-Fi de 2.4 de 5 GHz, tenemos los teléfonos que están en sus casas inalámbricos, tenemos la televisión, tenemos las microondas, los celulares en todas las bandas y en todos los tipos. Está saturada, está saturada esa señal. Entonces, lo que se ha dicho, bueno, yo tengo también espectro disponible de 6 a 300 GHz y lo que se está diciendo, pues vamos a extender esa franja de uso de 6, lo voy a extender hasta 300 GHz. Entonces, estamos hablando de que estoy incrementando significativamente el ancho de banda. Para ponerlo como ejemplo, sería el hecho de que tenemos un periférico, estamos hablando de la Ciudad de México, tengo 3 carriles de ida y 3 carriles de regreso, le pongo un segundo piso, pero este segundo piso le voy a poner 50 carriles de ida y 50 carriles de regreso. Sería para todos fabuloso, no habría mucho tráfico, sería un paraíso. Pero para poner 50 carriles de ida y de regreso, imagínense la infraestructura que se requiere para soportar esos 50 carriles de ambos lados a nivel de cimientos, estructuras, etcétera, etcétera. Bueno, esa comparación un poco loca es lo que está sucediendo con 5G en el área de este espectro radioeléctrico. Antes de continuar en el siguiente slide, quiero otra vez traer la famosa lambda o la longitud de onda y relacionar que un gigahertz implica que tengo una longitud de onda de 300 milímetros, 6 gigahertz que tengo una longitud de 45, 30, 19 y 300 de un milímetro. de un milímetro. Esta 5G se habla que está operando ya en frecuencias milimétricas. Entonces, cuando se habla de frecuencias milimétricas, estamos hablando de frecuencias que están en el orden de los 300 gigahertz. Una cosa que es importante también comentar que en la historia de la humanidad y en la historia de las telecomunicaciones que ya estoy acortando el periodo, no se han hecho realmente transmisiones importantes a nivel ya masivo móvil en frecuencias por arriba de 6 gigahertz. Y la razón es de que estas frecuencias, esas altas frecuencias ya son fáciles de detener. O sea, ya cualquier cosa puede ser un obstáculo. Y lo pueden ver, estamos hablando de un milímetro. Una hormiga, cuánto mide, puede medir probablemente 3 o 4 milímetros. Una mosca, 7 o 8 milímetros. Un pájaro, pues ya estamos hablando de varios centímetros. Esos elementos que estoy mencionando ahorita ya son obstáculos para estas señales de alta frecuencia. Ya no se diga árboles, edificios, postes. Y entonces aquí ya me mete una complejidad. Entonces, tenemos por un lado, ok, ya tengo más ancho de banda. 5G, te doy todo el ancho de banda, te doy de 6 a 300 gigahertz. Problema, ya tienes ancho de banda. Pero me contesta 5G, ok, pero ¿cómo voy a resolver el asunto de que hasta una hormiga me puede generar interferencia? Entonces viene el siguiente punto. En 4G, hoy por hoy, camino a su oficina, pueden detectar y pueden ver postes de antenas celulares de la marca que ustedes quieran, en donde ven algunos como antenas de forma trapezoidal, como si fuera un tetrapack, que son antenas sectoriales generalmente de 120 grados, que lo que hacen es que cubren una área, una área bastante grande, para dar servicio de telefonía móvil. Bueno, resulta ser que en 5G un arbolito me puede hacer la vida de cuadritos. Y entonces, ¿qué es lo que 5G, cómo lo resuelve? Ah, pues pongo más antenas. Entonces voy a poner una cantidad de antenas importante y va a ser significativamente mayor que la tecnología 4G, porque prácticamente cualquier cosa puede ser un obstáculo. lo ideal sería que tenga prácticamente una línea de vista, una línea de vista que la antena pueda ver en lo medida de lo posible el objeto, en la medida de lo posible. No es necesario, pero eso se va a tratar que sea lo ideal. Entonces implica cómo lo resuelve el hecho de que me está dando mucho ancho de banda, pero ese ancho de banda lo puede obstruir cualquier cosa, pongo muchísimas antenas. Y estamos hablando de órdenes de cientos de veces más antenas en 5G. Entonces, ya empiecen a recuerden en esta parte de que vimos hacemos slide de no ionizante, ionizante y cuántas señales ya están sumándose. Se los comento para que lo vayan procesando 5G porque es una de las cosas que a veces ya no les gusta a algunas gentes. Ahora, estas antenas van a requerir coordinación y es por eso que tecnologías como la inteligencia artificial se está usando también para coordinar cuál es la mejor trayectoria, la más eficiente para llevar la señal a ese celular que está escondido detrás de un árbol. Y aquí me quiero detener tantito en la parte de celulares. y me quiero detener en el sentido de que 5G hoy por hoy nos están vendiendo como que la panacea para los celulares pero yo no sé si realmente el celular va a ser el mejor dispositivo que va a utilizar lo mejor de 5G. Entonces, vamos a cambiar este concepto de celulares como los receptores de esta gran tecnología 5G como los dispositivos. vamos a este bueno, ya hablamos de estas antenas el Massive MIMO ¿qué quiere decir el Massive MIMO? Quiere decir que voy a poder poner más antenas. Entonces, para esto tengo que comentarles por ahí una pregunta si lo pueden por ahí una pregunta Ah, por ahí Gabriel Isaac Galicia Aropesa muchas gracias Gabriel te has ganado unos no es juego por hacer tu primera pregunta como parte de Texer te vamos a regalar unos blanking panes para contener tu pasillo frío y caliente en tu centro de datos muchas gracias y bueno sí, al momento de tener más antenas voy a tener más energía eso es lo que va a suceder entonces regresemos al Massive MIMO entonces la longitud de onda es proporcional al tamaño de la antena entonces estamos hablando de que tengo bajas frecuencias como hoy día en 4G o relativamente bajas frecuencias el tamaño de la antena puede ser en el orden de metros de hecho lo pueden ver cuando salgan ahorita de su oficina pueden ver la torre de AT&T y ven ahí esos como tetrapacks gigantes son las antenas de 1 o 2 metros esas son las antenas de tecnología 4G en el caso de 5G estamos hablando de cuánto es la longitud de onda estamos hablando que es de milímetros entonces las antenas van a ser pequeñas de toda suerte que la cantidad de antenas que voy a poder poner en 5G en el mismo espacio va a ser en un factor importante mayor estamos hablando de 20 o 30 veces más antenas en el mismo espacio con respecto a 4G eso me habla que en un lugar donde tenía hoy día tengo 12 antenas hoy puedo tener 100 150 200 antenas transmitiendo información en 5G entonces por ahí viene con la pregunta que hacía Gabriel entonces ahí espero que se empiece a hacer algunas dudas preguntas bueno qué está pasando con todo esto y bueno ya tuvimos primero ya 5G ya te di más ancho de banda te doy chances de que pongas antenas inteligentes en cada antena inteligente puedes poner un montón de antenitas pequeñitas uno más que antenas postes con antenas inteligentes y dentro de cada una de estos postes con sus miles de antenitas chiquitas voy a transmitir pero resulta ser que cada una transmite y si transmite ahora sí que a lo loco pues se va a generar interferencia entonces bueno viene 5G ok ya tengo estos 3 pero todavía no tengo resuelto el problema tengo que meter otra cosa más para poder resolverlo bueno se llama se llama beamforming o conformación de ondas esto es algo realmente espectacular y esto implica este que estas bases de telecomunicaciones van a ser triangulaciones para poder determinar la ubicación de los celulares y aquí algunos dirán oye ya no me gusta porque voy a tener de alguna forma la base va a saber dónde está mi celular pero eso va a ser necesario señores eso va a ser necesario porque lo que va a suceder es que esta base va a generar un cono de comunicación materialmente un cono y se habla que es prácticamente una fibra óptica virtual entre la base y su teléfono va a ser un conito un enlace dedicado a cada uno de los teléfonos ¿esto qué permite? esto permite no meter tanta energía que por ahí decía Gabriel oye más antenas más energías con esto de alguna forma estamos controlando y regulando tampoco radiar tanta energía pero sí voy a enviar esos aces a cada uno de ellos desgraciadamente el asunto es que esto no solamente se va a quedar con celulares con el IoT pues prácticamente todos los dispositivos van a tener su AS de comunicación entonces sumando todo esto pues va a ser una gran transmisión de información tanto de la base al dispositivo como del dispositivo a la base esto implica grandes cálculos por parte de la base 5G implica una gran geolocalización de los dispositivos y por ejemplo en la imagen que estamos viendo en la parte inferior derecha ahí tengo edificio algunas señales pueden rebotar y es inclusive como se han visto por ejemplo en el en el este este en donde se me fue el nombre no es boliche las bolitas estas en la mesa de bueno ya algunas bolitas que le pegan con el taco se me fue ahorita el nombre puede salir puede salir la señal a este edificio rebotar y hacer una carambola para llegar al teléfono y tener la comunicación todo eso se va a calcular y es una parte de lo que se llama beamforming bueno ya tengo ya tengo el beamforming pero yo necesito gran cantidad de usuarios y a final cuentas me voy a acabar es posible que me acabe mi ancho de banda y tengo que tener comunicación en ambos sentidos porque este necesito estar en la localización déjame preguntas que me están haciendo aquí a ver si están relacionadas Raúl si gustas las preguntas las ponemos hasta el final te parece ok mientras estoy al tanto de cada una de ellas no te preocupes ok y bueno asociado a esto que no lo mencioné y que si por ahí lo están preguntando estas antenas se están estimando para 5G que van a estar cuando cuando más 100 metros cuando menos 10 metros estamos hablando que prácticamente cada poste de luz debe tener una antena para tener esta comunicación 5G que se está hablando entonces también ahí esa distancia de 100 a 10 metros no puede ser más de 100 metros si están ustedes hablando de 5G en su cuadra deben tener comunicación en su cuadra con 5G estamos hablando que en el mejor de los casos van a tener una antena 5G en cada esquina pero si hay una densidad importante y hay obstáculos y hay árboles por ejemplo en algunas calles de Polanco en las Lomas en la Corea del Valle pues eso va a implicar que voy a tener prácticamente en cada poste de luz una antena 5G y esa es la solución o sea eso es lo que está diciendo Witte o sea no lo digo yo es la propia tecnología que implica todo esto bueno pero aparte tengo que reutilizar al máximo aunque tenga mucho ancho de mucho aspecto tengo que utilizar al máximo y existe otra tecnología que se llama NOMA que se llama Non-Orthogal Multiple Action entonces voy a tratar de simplificar lo que implica hoy por hoy en una vía ferroviaria en una vía si tengo una sola vía y quiero ir del lado A al lado B y tengo un tren que quiere ir del lado B al lado A de izquierda a derecha y derecha a izquierda lo primero tiene que ir un tren llegar al su destino y cuando llega sale el otro tren es una comunicación walkie talkie ustedes hablan cambio el otro contesta cambio y esa comunicación y se le conoce en el mundo de las telecomunicaciones como high-to-tricks eso quiere decir que me tengo que esperar para poder mandar información pero ya hablamos en la parte de atrás que tengo antenas inteligentes que tengo beamforming que tengo una serie de elementos que necesito tener comunicación full duplex lo cual va a ser imposible si no la tengo no puedo tener esta comunicación 5G entonces lo más lo tradicional que se ha venido utilizando en 4G en TDMA CDMA satelical trunking todas estas cosas que mencioné al principio era una comunicación full duplex en donde se tenía un canal o una frecuencia asignada para la ida y otra frecuencia asignada para el regreso entonces aquí es tener dos días una vía para ir y otra vía para regresar todo está bien bonito pero eso implica tener dos días y desperdiciar una vía bueno ¿qué es lo que hace el non-orthon multiple access? por medio de nuevas técnicas de modulación por medio de software y por medio de electrónica de alta velocidad se está conmutando el uso de la frecuencia de una forma importante y aparte se está prediciendo por dónde viene el paquete que me está lanzando el celular hacia mi antena y hago un flucheo de tal suerte que estoy creando imaginariamente una especie de rotonda en donde pueden circular sobre la misma frecuencia los dos trenes o sea eso es una la verdad es que es una locura y es una locura padrísima yo soy ingeniero eso me fascina y eso está ocurriendo con esta tecnología 5G y esto totalmente rompe cualquier cosa que hayamos visto en la parte de comunicaciones comunicaciones inalámbricas y finalmente el sexto punto es la parte de mobile edge computing que no tiene que ver ya tanto con la parte de telecomunicaciones sino viene con la experiencia del usuario hoy por hoy todas las aplicaciones que tenemos en celulares computadoras en el cloud en la oficina van a un centro de datos ubicado en Bluetooth o no sé dónde y entonces tengo que pasar una red de celulares comunicaciones fibra bla 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 para llegar a esa red entonces hay algo que se dice que la distancia hace la diferencia no es lo mismo recorrer 7000 kilómetros 8000 10.000 kilómetros para llegar a esa base de datos tener otros recorrer desde regreso otros 10.000 kilómetros para llegar a mi celular por muy rápido que sean 300.000 kilómetros por segundo que es la velocidad con la que va la luz estoy perdón estoy ya vieron la de la Noma me dicen que por ahí no estamos viéndose la Noma me puedes confirmar por ahí este Hugo si ya estamos viendo el Mobile Edge Computing ok ok ya estamos en Mobile Edge Computing entonces la distancia hace la diferencia entonces tengo que entrar por esta red intrincada para llegar a los datos y eso eso se llama latencia entonces yo quiero tener una comunicación y aquí por ejemplo vienen las comunicaciones que prácticamente van a salir de manera inmediata con el 5G son estos grandes trascabos estos grandes equipos de construcción en donde tengo un operador moviendo estas máquinas yo lo único que voy a tener que hacer es poner unas cuantas cámaras a esa a ese esa máquina trascabo conectarlos a un pequeño repositor central ponerle un chip de 5G se va a comunicar y voy a tener un operador que a lo mejor va a estar sentado en Argentina en horario en horario de América y va a estar trabajando 8 horas moviendo de manera remota la máquina porque con su visión aumentada va a poder manejarla termina su horario de 8 horas me voy a Europa sigue el siguiente operador que está en Europa termina sus 8 horas sigue el siguiente operador que está en Asia y va a controlar la máquina con su este VR a través de 5G eso implica que 5G y es otra de las grandes dudas y cosas que les dejo en la mesa implica cambios en la forma de realizar nuestro trabajo en los próximos años la fuerza laboral se va a trastornar al momento de que VR puede puede permitir a cualquiera controlar ya máquinas muy especializadas como pueden ser estas máquinas de construcción de manera de manera remota continuando con la parte de mobile edge computing entonces estoy trayendo este pequeño es un centro de datos que va a estar prácticamente a unos cuantos centenas de metros o no más de un kilómetro de lo que sería el dispositivo y va a ser un procesamiento más rápido entonces con esto puedo hacer lo que es el procesamiento compartido donde una parte se hace en el edge computing otra parte en el dispositivo o no sé esto es algo que todas estas seis cosas va a integrar lo que se llama la parte del 5G y otra vez vuelvo a preguntar 5G ¿es para los celulares o para quién es el 5G? la realidad aumentada es algo que indudablemente se va a beneficiar con 5G entonces hasta aquí creo espero que les haya gustado pero les haya dado una idea de la parte de 5G y ahora ¿qué es Wi-Fi 6? el Wi-Fi 6 lo voy a hacer de la manera más sencilla es la versión light de 5G utiliza muchas de las tecnologías que estoy mencionando a nivel de 5G están utilizándose en Wi-Fi 6 probablemente la parte de antenas inteligentes no es tan sofisticado probablemente la parte de beamforming no es tan sofisticado pero está ocurriendo todo eso que mencioné ahorita lo está haciendo Wi-Fi 6 pero como tiene un ambiente más controlado más pequeño se pueden generar productos más pequeños y también más económicos entonces Wi-Fi 6 está utilizando muchas de las ventajas de todo esto por ejemplo la parte de autopiloteo si es algo que se ve que es algo nativo para la parte de 5G pero por ejemplo aquí no estamos hablando de un teléfono ya estamos hablando de conducción remota de vehículos o de maquinaria pesada o de equipo especializado que requiere la manipulación estamos hablando de operaciones de quirófanos donde pueden un doctor de manera remota controlar un quirófano y finalmente viene la pregunta ¿dónde está la guerra Raúl? ¿qué tanto rollo me has hecho todo esto? ¿para qué vine en la mañana a las 10 de la mañana a entrar aquí? bueno les quiero decir que Wi-Fi 6 y 5G están saliendo al mismo tiempo Wi-Fi 6 lo vamos a incrementar nosotros los usuarios y por lo tanto se espera una rápida adopción por eso puse la gráfica al principio de las adopciones nosotros como usuarios fijamos cuáles son las tendencias Wi-Fi 6 va a tener una rápida adopción si nos gusta la velocidad la latencia todo eso pues nosotros somos los responsables del deployment 5G está siendo instalado por carres y telcos y hoy por hoy lo están poniendo en las zonas con mayor conflicto de densidad de usuarios de velocidad etcétera obviamente su implementación va a tener una va a estar muy asociado con los dineros y los tiempos ¿no? ahora y finalmente ambos Wi-Fi 6 y 5G son similares tienen la misma velocidad misma latencia y a nivel de batería por la administración que hacen de la frecuencia ambos generan eficiencias en el uso de las baterías de los dispositivos regreso otra vez a la pregunta ¿dónde está la guerra? aquellos que estamos en el mundo de las telecomunicaciones han probablemente escuchado de Meraki Meraki es una tecnología de Cisco Ariste es otra tecnología que está haciendo ahí que son simplemente administradores de Access Point entonces les dejo esta pregunta ¿qué pasa si podemos controlar ese Wi-Fi 6 en una consola central de administración y vender sus opciones tipo Netflix para que mi teléfono pueda conectarse a esa red de Wi-Fi 6 en vez de red de 5G? les pregunto hoy por hoy ustedes van a un edificio en una oficina y tratan de ver la red ponen Wi-Fi ven por lo menos mínimamente 10 redes Wi-Fi al rato van a ver 10 redes Wi-Fi 6 no han pensado no han deseado oye ¿por qué no me puedo conectar a una a una de estas para tener mi comunicación hacer mis llamadas por WhatsApp comunicaciones etcétera y no gastar mis datos 4G bueno esa es una de las preguntas que no solamente se lo están haciendo ustedes se lo están haciendo también la OIT la Unión Internacional de Telecomunicaciones la OITU que es un organismo que concentra a todas esas empresas de telecomunicaciones para decir bueno hacia dónde vamos esta pregunta que estoy haciendo muchos nuevos carriers o nuevos probadores de teléfonos se lo están preguntando oye esto puede ser interesante y otra cosa que debemos saber todos es que el 80% de los datos circulan hoy por hoy de un celular circulan por una red Wi-Fi solamente el 20% circula por 4G las personas están en las oficinas y casas y entonces termino con más preguntas señores no sé dónde va a terminar esta guerra pero dónde comienza y termina Wi-Fi y dónde comienza y termina 5G este para aquellos que somos del siglo pasado este por ahí y que vivimos en la parte de beta y de VHS supimos que hubo una guerra en su momento de que se va a vivir más beta o VHS si ustedes están todos muy jóvenes denle un golpe a la gente que está al lado que lo vean con un poquito de canitas y les va a platicar toda esa guerra que ocurrió con beta y VHS estamos hablando de esta tendencia que vamos a definir nosotros como usuarios telecarriers nuevas formas de hacer negocio estos carriers virtuales que pueden empezar a aparecer administrar Wi-Fi vienen nuevas formas de negocio hoy por hoy por ejemplo ¿quién hubiera pensado que alguien iba a dejar una patineta en medio de la calle en la Ciudad de México para que cualquiera la use y la pueda activar con su teléfono celular? son nuevas formas de hacer negocio esto 5G Wi-Fi 6 va a implicar nuevas formas de hacer negocio y de entender la telecomunicación bueno esta es la parte espectacular de telecomunicaciones y de lo que y de lo que hemos visto pero vamos a ver la parte del dark side la parte oscura de todo este asunto resulta ser que todo esto estamos hablando de un montón de antenas estamos hablando que ya estamos trabajando en frecuencias que nunca hemos usado y no sabemos el comportamiento el comportamiento humano entonces estamos hablando de señales milimétricas que técnicamente son consideradas como no ionizantes como los señales de los rayos X sin embargo estamos hablando que la entrada de las tecnologías como Wi-Fi 6 o 5G va a incrementar la cantidad de spots o access points pero también de muchos transmisores estamos hablando de que en una casa tradicional el celular la estufa la lavadora la secadora prácticamente cada dispositivo la bocinita etcétera va a transmitir una señal aunque sea uno cuantos días va a estar transmitiendo señal entonces vamos a estar técnicamente en un microondas dentro de nuestra casa entonces la pregunta que se han hecho ya y se la han hecho ya varias organizaciones de salud incluida la ONU es oigan eso es bueno o no es tan bueno estamos creando nuestro propio microondas dentro de nuestra casa y se han hecho investigaciones sobre eso se han hecho investigaciones de si afecta o no se afecta todavía no son concluyentes entonces la ONU sacó algo que se llama el principio de precaución entonces estableció alguna serie de parámetros en donde da una serie de recomendaciones de cuál es la energía a nivel de volts metro que se debe de tener en un ambiente ocupacional dígase una oficina y en un ambiente poblacional una plaza un ambiente público son rangos máximos permitidos están muy muy acolchonados la verdad que están muy acolchonados pero ya se están preocupando qué pasa con esto además de considerar de que en algunos lugares han hecho pruebas de que de que estas frecuencias a nivel milimétrico como están proporcionales a algunos insectos pues prácticamente la longitud de la onda es exactamente igual el tamaño del insecto entonces ese insecto empieza a absorber toda la energía y bueno empieza a matar a lo mejor tenemos un insecticida de hormigas pero el problema es que nosotros tenemos también hormigas internas que se llaman órganos y que se llaman células etcétera entonces hay todo un debate también a nivel de salud que nosotros como ingenieros y diseñadores debemos estar conscientes de que ya están existiendo otras formas 5G y ni wifi 6 no se puede instalar a la ISO si hay que hacer hay que hacer este estudio de ubicación porque ya tengo ya tengo una parte importante de radiación ionizante que puedo generar entonces para esto le puedo decir que ya hay certificaciones que hacen evaluaciones con equipos especializados para medir este lo que es la percepción del riesgo la energía ionizante que está ocurriendo en cada lugar y esto lamentablemente para México y lo tengo que decir honestamente México es el único país es el país más atrasado y se lo digo porque necesitamos como sociedad exigir a nuestros dignos gobernantes este que se se acepten las leyes que se han dictado en todo el mundo de cómo controlar y cómo la potencia de estas antenas que están generando entonces hoy por hoy existe esa certificación que se llama The Chromagnetic Graduation Take Place en donde pueden determinar si no tienen demasiada energía ionizante en sus lugares hay equipos que se hacen eso eso ya está ocurriendo por ejemplo puedo decir que en Colombia en Ecuador es forzoso tener esas evaluaciones por ley cada seis meses en Europa se están haciendo ya por ley eso es parte del proceso de validación de higiene porque es un asunto ya de higiene y de salud en donde hay que tener esto dicho y bueno prácticamente con esto concluyo mi presentación de nuevo quien soy yo soy Raúl Santoyo Delgado soy el sitio de Texar Labs aquí pueden encontrar en LinkedIn me pueden encontrar si gustan que sea participo de ustedes pues ahí me pueden enviar una invitación tenemos un canal en Texar Labs donde tenemos otros videos informativos sobre esto los invitamos a aplicarlos información en Twitter Texar Labs es una empresa que se realiza diseño, construcción y mantenimiento centro de datos y tenemos una empresa que es América que está especializada en la parte de espectro radioeléctrico que por eso platicamos mucho de la parte de 5G y bueno ahí están nuestras páginas y dejo la palabra a Hugo para que leamos las preguntas y muchas gracias por su participación y por estar aquí pendientes de mi plática muy bien muy bien mi estimado Raúl muy interesante este tema de 5G y abordas varios puntos importantes sobre todo al final el tema de la protección al medio ambiente a las personas que es uno de los principales principales como se dice ahorita se fue la palabra en español concerns se diría en inglés respecto a lo que puede influir la tecnología 5G en el cuerpo humano pero fuera de ello quisiera darle primero la palabra a las personas que están preguntándonos y nos dice buenos días ¿cuánto sería la distancia entre cada antena para cubrir cierta área? por ahí lo respondí estamos hablando de que para 5G se estima una distancia máxima de 100 metros pero va a ser entre 10 y 100 metros son distancias cortas cada uno se la tiene que poner entonces si lo vemos en 5G hay todo un reto a nivel legaloide que hay que resolver o sea imagínense tener los permisos para llevar la punta de fibra óptica esa antena esa antena se tiene que coordinar o sea 5G implica una gran cantidad de cosas y es ahí donde 5G empieza como que a trastabillar si se va a poder tener toda esa parafernalia legal para poder hacer ese deployment tan cerquita y en tantos lugares y es ahí donde dice wifi y se levanta la mano pues yo estoy hecho para hacerlo en distancia muy cortas repetidamente entonces es donde empiezan a transformarse las cosas claro bajo este mismo esquema ¿toda esta tecnología trabaja ya bajo el sistema o el protocolo de IPv6? sí trabaja sobre sobre IPv6 IPv6 en todo caso es independiente de todo esto depende de los equipos de roteo y de switcho que esté asociado pero sí sin ningún problema opera sobre eso ahora justo el tema de las antenas ¿quién debe colocar esa infraestructura? el operador se compartirá etcétera de hecho lo tocabas al final no sé si puedes repetirlo pues ¿quién colocar con esa infraestructura? en wifi 6 prácticamente depende de los usuarios desde casas oficinas van a montar esas redes de wifi 6 con sus controladoras internas aquí el asunto es ¿quién va a ser probablemente el valiente que diga oye yo voy a administrarte tus wifi y de alguna forma a lo mejor te puedo pagar una renta porque si pasa ahí Raúl que está cercano a tu casa y se conecta te va a pagar un centavo por cada no sé gigabyte que pase o sea un sistema ahí de tipo Google publicidad a nivel de wifi este y eso puede alentar a que a lo mejor llegue una compañía y te diga ¿sabes qué? pues en este condominio yo pongo todos los wifi ahí los administro le doy internet y me pongo una suscripción de 10 pesos por dispositivo tienen toda la internet que quieran no sé es hoy por hoy yo no sé que va a montar wifi 6 y nosotros o va a ser un tercero que va a poner pero más o menos son las ideas que están surgiendo ahorita y están surgiendo desde la ITU y desde los Carbians los Carbians no ven muy los telcos no ven así con muy buenos ojos el wifi 6 es una competencia que puede ser ahí importante hacia ello algo muy similar a lo que pasó con WiMAX ¿no? de hecho yo me acuerdo cuando cuando recién empezaba el tema de migrar de 2G a 3G el tema WiMAX era uno de los principales problemas si quien lo iba a desarrollar y en México lo hicieron bastantes empresas de telecomunicaciones puede ser puede ser que se apague el asunto del wifi 6 pero yo creo que ya han pasado bastantes años y la otra es que estamos ahorita inmersos en una necesidad de datos impresionantes todos entonces la demanda de mayor ancho de banda mayor velocidad mayores dispositivos creo que le da a wifi 6 la posibilidad de poderse poner encima de 5G y 5G quedarse solamente para la parte de control automático de vehículos que están realmente en medio de la nada y donde el wifi no funciona pero inclusive el wifi se podría poner por ahí funciona o sea se vienen nuevos esquemas de comunicación inalámbrica en donde ahora sí que la ingeniería determinará que es lo mejor por supuesto y bajo este espectro ¿cuál es la frecuencia en la que trabaja el wifi 6? el wifi puede trabajar arriba de 6G de 6 a 300G o sea tiene permiso de poder utilizarlas obviamente las empresas las empresas pioneras en esto Cisco Huawei que están desarrollando estas tecnologías pues determinan su ancho de banda hoy por hoy estaba escuchando ya a principios de este año ya se generó el comité de wifi 6 donde van a probar los equipos para que sean compatibles etcétera entre todos ellos pero pues al rato va a salir 7, 8, 9 no sé cómo va a llamarse pero se va a empezar a utilizar todo ese ancho de banda y obviamente por ejemplo te puedo decir que Cisco está apostando wifi 6 no solamente para controlar las empresas y las oficinas sino para convertirse como un sistema de comunicaciones telecomunicaciones tipo celular utilizando wifi 6 o sea cada cada compañía le está apostando a caballo en el caso de Huawei le está apostando a los dos caballos a wifi 6 y a 5G más a 5G que wifi 6 pero los dos están apostando y pues ahí están las apuestas puestas ok ¿cómo se interconectan todas las estaciones entre sí en la forma mesh? hay protocolos tienen canales laterales para comunicarse entre ellas frecuencias laterales se comunican tienen partes de canales de comunicación de datos y de control pero es un canal alterno de comunicación entre las antenas es otro protocolo que existe entre ellas ok ahora bien 5G podría mejorar el alcance en altura por ejemplo en rascacielos si realmente realmente lo que va a suceder es que vas a poner un 5G en cada piso entonces si tienes un estás en Dubai en el piso 110 pues vas a tener 5G sin problema ok ahora bien la distribución siguen las preguntas y muy muy buenas de hecho la distribución de fibra óptica que se requiere para cada se requiere para cada antena no representa en esto un mayor costo al beneficio o en qué casos el beneficio es atractivo para compensar el gasto esa es una buena pregunta y eso realmente la va a estar resolviendo los telcos los carriers porque 5G es una tecnología para carrier no es una tecnología para casa entonces ellos tendrán que determinar que a lo mejor ponen una punta en la esquina en una esquina no sé periférico y barranca del muerto y la siguiente punta la ponen no sé en revolución y barranca del muerto y en el inter ponen una serie de antenas que se están comunicando entre sí y tienen dos puntas para salir una por barranca y periférico y otra y barranca y revolución y a lo mejor no le ponen una a cada poste eso es un costo-beneficio que determinará los telcos y es ahí en donde el Wi-Fi 6 pues a lo mejor ponen un Wi-Fi 6 en cada uno de los changarritos que están entre barranca entre periférico y revolución y tienen la misma cobertura o sea puede ser ahí nomás quiero ver quién es el valente que encuentra ese modelo de negocio pero técnicamente es posible ok bajo esta misma dinámica ¿qué significa que tenemos que invertir las empresas para reemplazar los APs desde hasta switches? este la tecnología la tecnología de Access Point este ya en tecnología por ejemplo como Meraki o como Arista realmente lo que tiene que cambiar es el Access Point estamos hablando que los Access Point de Wi-Fi 6 ya empiezan a salir en rango no sé probablemente de 200 300 dólares no son no son no son tan caros o como se esperaría que fueran tan caros y tu controladora prácticamente las controladoras ya se están especializando pero algunas pueden ser compatibles para manejar lo que es la parte de Wi-Fi 6 aquí tenemos un comentario buen día Raúl el sistema 5G se ve excelente para mejorar la calidad y velocidad de las comunicaciones pero la duda es se ha crecido en las antenas actuales del sistema 4G pueden producir cáncer enfermedades a las personas que habitan muy cerca de estas antenas si para el sistema 5G se puede aumentar el número de antenas como se podría proteger a las personas que habitan cerca de estas y de hecho lo tocabas al final de tu presentación si el hecho de tener antenas cercanos desde 4G a oficinas implica que si estás siendo expuesto a radiación o ionizante entonces si hay que hacer una medición se puede se puede se puede proteger uno si se puede proteger se pone una jaula de Faraday que de hecho por ejemplo en el caso de de crea en sus normas lo recomienda para el rating 2, 3, 4, 5 poner su jaula de Faraday para proteger los centros de cómputo y pues ya tenemos que crear nuestra jaula de Faraday para poder evitar la entrada de radiación que viene del exterior y justo hago con la pregunta anterior la tendencia sería entonces que el wifi 6 pudiera ser para aplicaciones industriales y plantas y el 5G para aquellas zonas clasificadas donde no existan mayores obstáculos donde se pudiera llegar por ejemplo a túneles de metro zonas pobladas lejanas cosas el asunto el asunto es que por ejemplo 5G hacer el deployment debajo en el metro por decir algo pensando en el metro pues puede ser relativamente caro porque tienes que poner 5G son antenas grandes no grandes pero si son sofisticadas hay mucha coordinación wifi 6 realmente es una antenita tonta en donde su controlador remoto es el que lleva toda la coordinación de muchas cosas entonces 5G puede terminar siendo un wifi 6 robusto o así con esteroides o wifi 6 puede ser un 5G o sea no sé por eso lo menciono como es una guerra no sé probablemente al final de todo esto se va a conformar una sola tecnología que va a ser común para el exterior que para el interior yo creo que para allá van las cosas y yo no estoy hablando de un por ahí me mencionan de un mediano plazo 10-15 años señores estamos hablando de que esto va a ocurrir en los próximos 5 años o sea y estamos por eso por eso puse la parte de adopción probablemente a lo mejor nosotros ya como usuarios no lo vamos a adoptar rápidamente pero nuestro chavo nuestra juventud lo está adoptando de forma rapidísima y estamos hablando que esto se tiene que resolver en menos de yo creo que en menos de 3 años ya vamos a ver quién ganó sí bueno esto lo podemos discutir bastante bien cuál qué tecnología va a ser mejor adaptada vamos a darle prioridad a las preguntas porque ya se nos está comiendo un poco el tiempo quiero darle la mayor posibilidad a todas y pues bueno bajo el tema de la salud nos siguen preguntando quién está haciendo unos estudios de riesgo a la salud de ambas tecnologías y dónde podemos consultarlo si me lo permites Raúl quiero comentar al respecto también he estado pendiente de esta pregunta y es muy importante revisar los papers y journals que se están haciendo con relación de las afectaciones de radiación emitida por equipos electrónicos y electromagnéticos hay que tener mucha precaución en no tener y no ¿cómo decirlo? no espantar a la gente en temas de adopción de la tecnología simplemente sí estamos expuestos a más radiación pero todo con precaución nos dará mejor beneficio ¿no crees? sí estoy de acuerdo no es un asunto de alarmarse pero sí es un asunto de tenerlo considerado y de estarse midiendo en esa parte ¿quién es responsable de esto a nivel de gobierno? sería la Secretaría de Salud sería la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sería el Instituto Federal de Telecomunicaciones y de hecho ya existe una ley y les puedo decir que ya está en la mesa de nuestros queridos diputados pero desde hace cinco años la están pateando y no la aceptan en tanto que en el resto del mundo ya está operando en cuanto a ese tipo de estudios TES América está prácticamente trabajando muy de cerca con la OIT tiene ya toda esa parte de certificación hecha en Colombia y Guatemala entonces si quieren ver la página de TES América punto com ahí pueden darles más información sobre esta parte claro bajo el tema de las antenas el número ¿genera vulnerabilidades en la red? no de hecho de hecho quita vulnerabilidades una de las cosas que hace 4G es de que genera coberturas muy amplias genera unos conos de varios centenas de metros y sobre ese cono pues se comunica con todas las personas que están bajo ese cono en el caso ya de 5G hace este famoso beamforming en donde el cono solamente va a bañar a esa persona o ese dispositivo de tal suerte que es como una bilán única para ti pero a nivel inalámbrico ¿no? Ok volvemos al tema de las radiaciones ¿qué entidades del gobierno tendrían que estar involucradas a solicitarle las certificaciones ERSP para radiaciones? Agregó también la COFEPRIS de riesgo sanitario así es el IFT tiene que trabajar en conjunto con la Secretaría de Salud de la COFEPRIS para poder hacer esto ¿no crees? Sí, sí de hecho indudablemente es un trabajo que la COFEPRIS la SCT el IFT todos ellos deben de estar viendo es un riesgo no es un riesgo no es que nos vayamos a morir pero sí es algo que tenemos que estar midiendo estamos hablando que estamos entrando a frecuencias que no se han trabajado nunca que sí hay que tener su respeto al final de cuentas tienen una cierta energía y con el famoso IOT se van a multiplicar de manera muy 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 importante ¿no? Ok si yo pongo y cambio mis Access Point para Wi-Fi 6 ¿quién me apoya para realizar el cálculo de la radiación? ¿las mismas empresas como Meraki y Arista o...? Aquí lo referiría con TES América TES América se dedica no solamente al Access Point también a redes celulares trabajo mucho con carriers y sería el punto de referencia ¿no? Ahí si ponen info arroba testamerica punto com ahí le pueden dar información Ok finalmente para los poblados apartados de las zonas urbanizadas ¿cuál de las dos tecnologías sería la mejor para implementar? Este pensando pensando en por ejemplo en carreteras en la carretera México-Querétaro probablemente no sé si se llega a implementar 5G probablemente vamos a quedar con 4G 4G yo creo que va a ser todo lo que va a estar en zonas pobladas porque puedo tener una gran cobertura una velocidad relativamente aceptable a menos de que pueda llegar a cada poblado con fibra óptica pues ahí ya si llego con fibra óptica voy a tener otra vez las dos opciones monto una red Wi-Fi 6 en todo el pueblo o monto una red de 5G es ahí personalmente a mí me genera bastantes dudas ¿qué tanto puede ser 5G? la respuesta sobre todo por los montos de inversión y porque está prácticamente limitado su uso a los telcos de comunicaciones ¿no? Exacto complemento este punto y me gustaría participar porque cuando hablamos de implementar una tecnología una comunicación hacia todas las personas y sobre todo a los más alejados como lo que está proponiendo el gobierno de México obviamente tenemos ciertas limitantes como la capacidad de adopción de tecnología es decir la apabetización digital y la otra es que también no siempre la mejor la tecnología más actual es la mejor para cada uno de los poblados incluso no me diría por una 3G con un CDMA con una tecnología 2G se pueden hacer maravillas conozco el caso de la gente de Mastercard quienes desarrollaron un sistema tipo empresa en un poblado de Oaxaca donde incrementaron la capacidad de adopción de las personas en temas bancarios a través de sus pagos móviles y no se necesitaba una tecnología 5G que conecta todo yo creo que la tecnología en lo particular la tecnología 5G o Wi-Fi 6 va directamente involucrada al tema de desarrollo de megaciudades o ciudades sostenibles y digitales en un en un periodo como tú lo mencionas bien Raúl entre 3 y 10 años ok entonces yo 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 esta parte de salud nomás comentaría de que de que si si es importante pues la Secretaría de Salud la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el IFT hacerles ver esta esta presentación de riesgo hay una presentación de riesgo hay que hay que pues entrar en ese proceso de medición lo que no lo que se mide se puede se puede controlar y bueno es solamente tener cuidado y y estar atento de que ya estamos metiendo más más energía en ese aspecto ¿no? claro nos preguntan ¿por qué evolucionar la red 5G a 6G y no mejorar la red 5G? bueno todavía no llegamos a la 6G estamos en 5 estamos pasando de 4G a 5G o a lo mejor la pregunta ¿por qué no quedarnos en 4G y ya no meternos 5G? el problema de 4G es de que la forma en que comunica la información con los usuarios no permite tener gran densidad gran densidad o sea el problema es básicamente un problema de densidad no me permite tener miles de usuarios conectados en la red 4G y el ejemplo es un estadio o sea si han ido a un concierto en el foro sol o en el espacio de los deportes tratan de hacer una llamada cuando está todo el mundo ahí conectado en algunas se puede hacer cuando tienen telulares ahí cercanos en otros lugares es prácticamente imposible ¿no? esa es una limitante propia de la tecnología de 4G de la forma que utiliza el ancho de banda y aparte la 4G está limitada a no usar frecuencia arriba de 6G ¿se podrán hacer células más grandes de 4G? sí se podrán poner células más de 4G pero el problema de 4G vean las antenas de Telcel que están arriba de las casas y edificios no son antenas chiquitas entonces la única forma de lograr mayor densidad sería ponerlas más cercanas estamos hablando de mucho espacio probablemente a la gente no le gustaría tener una una antena cerquita ¿no? entonces por eso 4G en ese sentido pues no es la solución no se puede ya se llevó al máximo de lo que podía hacer ¿no? exactamente y ya en conclusión de hecho nos lo mencionan ¿podría ser la tecnología 5G estar más orientada hacia aplicaciones más específicas? ¿no llega a sustituir la 4G sino a coexistir dependiendo de la necesidad? sí eventualmente hay que generar compatibilidades probablemente 4G puede quedar en unas zonas donde no hay gran densidad de usuarios es más barata y hasta existente se va a reutilizar equipo que se va a mover de un lugar a otro 5G se va a poner en ciudades lugares en teatros en centros comerciales de hecho la gran pregunta es por ejemplo un centro comercial a lo mejor puede tener su wifi 6 y no se estás en los cestos de galerías que ya tienen toda la república mexicana y a lo mejor te venden una sucursión por 10 pesos y te dan a alta velocidad por medio de wifi 6 repito es algo que es importante por aquí me están estoy revisando mis notas solamente como dato para que lo tomen la punta por ahí la Secretaría de Salud y el IFT ya sacó una recomendación por la parte de la esquina no ionizante es la norma es la norm guión 13 guión ST S de Samuel T de Tito P de Pedro S de Samuel 1993 y empieza a hablar de esto pero es una norma que hay que actualizar claro bueno Raúl se nos está comiendo el tiempo ya de hecho ya nos pasamos de lo habitual pero este tema da para más y para más me gustaría poder invitarte para que pudiéramos hacer algo un poco más a respecto sobre el desarrollo de 5G en México más adelante te podría hacer llegar la invitación para que hagamos algo en conjunto con The Competitive Intelligence no sin antes preguntarte si quieres agregar algo más a esta presentación no pues muchas gracias a los miércoles de ICREA por invitarme a esto muchas gracias a 60 y tantos espectadores que tuve y bueno espero que se hayan llevado algo para discutir para pensar para mejorar su trabajo para mejorar su posición en este mundo de la vida